Deuteronomio 14 Son los animales que podrán comer El buey, la oveja y la cabra El ciervo, la gacela y el gamo La cabra, montés El antílope, el búfalo y la gamusa O sea que pueden comer cualquier animal rumiante De pezuña partida en dos mitades Pero no comerán de los que solamente rumían O que solamente tienen la pezuña partida El camello, la liebre y el conejo que Si bien rumían, no tienen la pezuña partida Los tendrán por impuros Tampoco comerán carne de cerdo Que tiene la pezuña partida Pero no rumía Ustedes lo tendrán por impuro No comerán su carne ni tocarán su cadáver De todos los animales que viven en el agua Comerán todo lo que tiene aletas y escamas Pero no los que no tienen aletas y escamas A estos los considerarán impuros Pueden comer toda ave pura No coman las siguientes El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el buitre, las diferentes especies de halcón, todas las especies de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota y las diferentes especies de gavilanes, el búho, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, el sormomujo, la cigüeña, las diferentes especies de gavilanes, el búho. Especies de garza real, la abubilla y el murciélago Todo insecto que tiene alas será impuro para ustedes No lo coman El lugar que Yahvé ha elegido para morada de su nombre Ya que él no tiene propiedades ni herencia como tú tienes Cada tres años separarás el diezmo de todas las cosechas del año Pero lo guardarás en tu ciudad Vendrá entonces a comer el levita Que no tiene herencia propia entre ustedes Y el extranjero, el huérfano y la viuda Que habitan tus ciudades Y comerán hasta saciarse Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos Todo lo que hayas emprendido Palabra de Dios Te alabamos Señor